Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 18 Ultimate Team Y en el día de hoy chicos, como siempre, os voy a traer mis ganancias con el tradeo que hemos hecho de las marquesinas Hemos acertado otras 3 marquesinas chavales, o sea, es que nos las estamos sacando con las marquesinas O sea, todo aquel que ha hecho el tradeo, que han sido unas 500 personas de las marquesinas de invertir monedas En las marquesinas se ha llevado muchísimas monedas Yo ya os dije que no había invertido muchísimo, solo en unos 40 jugadores Pero es que me he forrado, o sea, me he sacado otra vez unas 60.000 monedas chicos Así que bueno, ha salido el del Borussia, o sea, que diga, el del Borussia Dortmund El de contra el Bayern, el de Genova contra el San Pandoria y el del River contra el Boca Y también dije Arsenal contra el City, pero en ese hemos fallado Así que bueno, no pasa nada porque nos hemos sacado 3 Deciros también que sin querer he borrado la lista de todos los que he vendido de Genova y de San Pandoria Que se venden súper bien, se venden mejor que los del Bayern y los del Borussia Pero bueno, no pasa nada, o sea, os podéis meter en el vídeo anterior de las marquesinas Y vais a ver como que he invertido monedas en Genova y en San Pandoria Así que bueno, Rudy, jugador pillado a 800 monedas Lo hemos pillado a 800 monedas y lo hemos vendido a 1.400 Chavales, nada más, ahora mismo los he vendido todos Rafinha, más de lo mismo, a 600 monedas, vendido a 1.400 Sahin, bueno, Sahin la verdad es que no ha subido mucho Pero yo lo conseguí pillar en 700 monedas y lo he vendido a 900 Bueno, tampoco está mal Burki, yo lo pillé en 2.000 monedas, lo hemos vendido a 3.000 Tampoco está nada mal Luego, el portero, Urleich, vendido, comprado a 500 monedas, vendido a 950 Bueno, aquí más Sahin que se vende a 1.000, a 1.000, bueno, no está, tampoco está nada mal Wendell Ferrell, bueno, como se diga, a 400 monedas, comprado, vendido a 900 Al doble, otros Burkis por aquí Este, más de lo mismo, snipeado a 400 monedas, lo vendí a 900 Luego, los del Boca, más de lo mismo, todos, todos, todos a 400 y vendidos a 900 monedas Hasta este bronce que lo tenía por el club y digo, pues voy a ponerlo a 350 y se me vendió al instante Así que bueno, estos han sido las ganancias, me faltarían las del Genoa y las del San Pandoria Que es con las que más os vais a sacar pasta Porque están como 300 monedas más caras que los del Borussia y los del Boca Pero bueno, no pasa nada, he invertido monedas en ellos Me he sacado monedas también con esos dos equipos Así que nada, esto ha sido todo un vídeo cortito para enseñaros las ganancias Para enseñaros que podéis confiar en mí para sacaros monedas en los tradeos de marquesinas Que a mi parecer son, es un tradeo bastante, bastante interesante Y ahora mismo me da a mí que voy a hacer un fichaje muy top, muy top Así que nada chicos, espero que os haya gustado, espero que os hayáis forrado Espero que sigáis confiando en mí, suscribiros al canal para que no os perdáis ningún vídeo de las marquesinas Yo os lo traeré lo más pronto posible al canal Y yo también me pondré a invertir monedas Esperemos que esta semana sea una semana súper buena La que viene ahora de marquesinas Así que bueno, esperemos que nos forremos Comentadme por los comentarios cuántas monedas os habéis llevado Pegad un buen me gusta Y nada chicos, espero que os haya gustado Espero que os hayáis forrado Y nos vemos en el próximo vídeo chavales Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!